¿Qué pasa con la violencia de la violencia? ¿Qué pasa con la violencia de la violencia de la violencia? 12 personas contra mí, o sea, tratando de decirme que todo iba bien, que todo estaba bien, que ellos encontraron el proyecto. Y toda la información sobre Paracas estamos transmitiéndoselas a otras oficinas en el mundo, ¿no es cierto?, para que sea causa común e impedir que pasen este par de años para que se vayan. Y esperemos que nuestro próximo gobernante podamos exigirle que tenga en sus propuestas de gobierno, tenga la parte ambiental muy clara, ¿no es cierto? Eso estamos haciendo en las redes, estamos llamando pues al Convenio Ramsar, a los amigos del Convenio Ramsar, a las Naciones Unidas, otras oficinas de Greenpeace, a grandes fundaciones, al GOR, a Leonardo DiCaprio, a David Suzuki, a Nicolás Julotte en Francia. Entonces le estamos compartiendo la información para que se vayan nutriendo.